Música Este cariño que te regalé No devuelves a este momento Las dos días que te regalé No devuelves a este lugar No ti No te falla O que tienes amor O que tienes amor Con tu amor, con tu amor, con tu cariño, con tu papá, ¿qué te hace? Con tu amor, con tu amor, con tu papá, ¿qué te hace? Te lo devuelves en este momento, todos mis días que te regalé, hoy a pesar que nunca los viví, ¿qué te pasó? Tú eras tan linda, nacional y fiel, que no confí, creo en mí, y se acabó. Con tu amor, con tu cariño, con tu papá, ¿qué te hace? Con tu amor, con tu cariño, con tu amor, con tu cariño, con tu amor, con tu cariño, con tu cariño, con tu cariño, con tu amor, 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 con Y en la calle te enamoras, no respondes, solo beses, siempre porque te mandas Y el querido que te daba no sabía por los pobres, que tenía como un ángel, que tenía como un sueño Ahora solo vivo vivo, solo vivo y salvo Y nunca pasaba con tu amor Un margarillo, un margarillo Un margarillo, un margarillo Un margarillo, un margarillo